Naruto, Boruto y Saruto se encuentran reunidos, Boruto le cuenta a Naruto todo lo que está sucediendo por culpa de Otoshiki o Tsutsuki, pero Boruto le oculta a Naruto que ellos son su familia, Boruto le dice a Naruto que deben detener a Otoshiki o el mundo shinobi estará en peligro, los tres hacen una promesa de eliminar a Otoshiki o Tsutsuki, en ese momento Otoshiki se encuentra en el bosque activando su Byakugan, logrando encontrar a Saruto Uchiha, utilizando su habilidad atrayendo a Saruto hacia él, pero él se da de cuenta que solo es un clon, en ese momento Boruto lo sorprende y Naruto también utilizando su Rasengan, Otoshiki o Tsutsuki se encuentra un poco sorprendido que lo lograron en bóscar, aún así Otoshiki activa su Rinnegan, Boruto y Naruto no pueden traspasar la defensa de Otoshiki, son demasiado débiles para derrotarlo, Boruto y Naruto no se van a rendir tan fácil, pero en ese momento Otoshiki o Tsutsuki vuelve a activar su Rinnegan, destrozando a Boruto y a Naruto dejándolos tirados en el suelo.